¡Hola Crack! Sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo donde conoceremos la historia de las mejores jugadas de Julián Alfaro Mientras comenzamos a ver algunas de las mejores jugadas de Alfaro te vamos a ir contando un poco de su historia como futbolista profesional la cual comenzó a una edad muy temprana y a alto nivel de rendimiento En cuanto a su información general para que lo conozcan Julián Alfaro Gaete es un futbolista chileno que se desempeña como atacante por todo el frente ya sea de extremo o delantero centro y su pie dominante es el pie derecho Nació el 9 de febrero del 2001 en la comuna de Quinta Normal en Santiago y actualmente tiene 22 años y utiliza el dorsal 7 en su equipo el club deportivo Magallanes Actualmente costea un valor de mercado de 550.000 euros según el sitio Transfer Market Mauranes Veo gotta x e go aika beat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hizo su formación en la Universidad de Chile, donde nunca llegó a debutar, sino que solo tuvo citaciones en el primer equipo. Por ende, buscó su oportunidad Magallanes, quien lo recibió a préstamo desde la U. Desde la temporada 2018-2019, Alfaro ha estado presente en su actual club, realizando su debut a los 17 años en la primera vez en el mes de agosto de 2019, con el cual ya suma más de 100 partidos. Marcó su primer gol a nivel profesional a los 19 años en el año 2020. En cuanto a nivel de selección nacional, ha sido partícipe de la selección chilena sub-20 en partidos amistosos en el año 2020 y ha sido nominado a microciclos con la selección chilena adulta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.